que pedo rosa este ya tengo chingos sin subir un video y hoy voy a subir un video porque acabo de adquirir la playstation 5 tengo grabados ahi unos cuantos videos mas pero este voy a subir primero este porque este lo estoy grabando con mi teléfono y lo voy a editar aqui en mi teléfono a ver si puedo porque actualmente no tengo computador amigos la vendi hace unos meses y tengo grabando otros videos tengo grabados perdón de otra computadora que estoy armando pero todavía no la termino y ya cuando termine la computadora estos videos voy a subir son lo que como ahorita apenas esta la playstation 5 dije lo grabo con mi teléfono y lo subo con mi teléfono amigos ahorita actualmente las playstation 5 y las series x estan agotadas todo mexico y estados unidos parece yo la adquirí por aqui en mexico en estados unidos no la encontre en ningun lugar en mexico la encontre en la tienda coppel solamente que como no traia todo el dinero junto la saque a credito y batallé bastante para encontrarla primero me iba a comprar las series x pero luego vi que tenían también la playstation 5 y me fui por la playstation 5 les digo batallé bastante para encontrarla porque hay cuenta que en la pagina la ponian pero de repente abajo decía producto no disponible y fui como dos veces a la tienda y cuando iba daba la casualidad que ya no estaba la publicacion de la consola y me dije me dijeron que cuando cuando esté la consola que guarde un código que tienen ahí entonces lo guardé y fui y apareció la consola y fui yo bien emocionado y resulta que decía producto no disponible aparecía aparecía la consola pero decía producto no disponible amigos entonces me dijo el señor de la tienda el señor de la tienda como el del meme la persona de ahí que atiende el coppel me dijo que que tenía que decir producto disponible no pues asi estuvo me esperé como dos días después la compro cual es la prisa va y un dia me levante y cheque la pagina cheque la pagina y me di cuenta que estaba la presion 5 y abajo decía producto disponible y pues me lancé me lancé rapido para la tienda porque si me queda como a unos 40 minutos de donde vivo media hora el no la pude si si estaba disponible la adquirí solamente que nada mas podía llegar a la tienda o a domicilio pero como en la casa donde estoy ahorita es como en un rancho pues no es muy probable que llegue a mi domicilio la pedí a la tienda y ahorita estamos a 3 de diciembre la pedí hace como una semana y ahorita 3 de diciembre me acaba de llegar un mensaje que la consola ya estaba en la tienda asi que vamos por ahí amigos para abrirla aqui asi es como les decia este asi es como pueden adquirirla en mexico rapido creo que a credito si sale muy caro me salio como 29 mil pesos a 36 meses como a 3 años no se cuanto pero es una de las unicas formas que puedes adquirirla amigos o comprarla tambien ahi pero osea tienes que estar ahi como que a ver si esta a ver si no esta y pues la verdad si es un poco cansado te desanimas cuando de repente ahi llegas a la tienda y no esta pero pues no se dejen y chequen que la encuentren amigos este ya estoy aqui no se alcanza a ver por ahi esta una tienda copel ya lo tenemos aqui es grandisimo la verdad esta bien grande no pense que fuera esta muy grande pero si esta muy grande esta bien grandota y pues vamos a la casa ya lo abrieron ahi para checar que todo viene bien pero no hay como abrirlo y tocarlo bien además lo abrieron y se fijaron que viniera todo y pues vamos a para la casa y abrirlo a ver que onda a ver si viene todo bien y ahorita les explico que rollo bueno rosa aqui tenemos ya el playstation 5 ya lo abrieron en la tienda ahorita para realizar que todo estuviera bien aqui tenemos nuestra navajona que nunca puede faltar pero pues creo que no la vamos a ocupar porque ya esta abierto todo es el de edicion con disco el que pedi el normal aqui podemos ver que pues dice todo lo que supuestamente 8k 4k 120 fps por segundo eh la caja si venia un poco puteada ya saben que aqui en mexico les vale pura verga los de paqueteria y todo eso pero bueno no nos vamos a poner a quejarnos supuestamente no hay aqui pueden ver que dice juega como nunca antes si pues ahi pendejada y media que que hayan visto un chingo de unboxing de esta chingadera vamos a abrirlo que es la primera vez que lo abro yo en la tienda ni siquiera lo toque hay que levantar esto pero como estoy grabando con una mano ahorita pausamos y volvemos vamos a abrirlo y aqui podemos ver que trae arriba primero donde viene el control y todo el pedo a ver creo que no quiere abrir esta madre ahi esta vamos a ver que trae se va por aca la consola ahi esta viendo todo por un calavero ahora si amigos ya tenemos aqui nuestra grabacion asi que se me esta acabando la memoria pero tenia los videos en la micro sd bueno como les decia aqui tenemos el control que ahorita lo vamos a sacar vamos a ver que mas tiene aqui la cajita esta aqui esta el cable de corriente el tipico cable de de playstation de sony lo ponemos por aca aqui esta la famosa base para sostener el el playstation que es puro plástico ahorita lo sacamos y aqui pues viene el cable hdmi que creo es un no se que chingados de un formato para que agarres la solucion asi que vamos a poner esto por aca y vamos a abrir el control a ver lo sacamos de su bolsita es la primera vez que toco un control de playstation 5 amigos vamos a cambiar de mano a la madera a la madera amigos pero no hay por la camara pero esta un poco grande bueno no no tan grande pero aqui pueden ver es blanquito bueno son como un blanco oscurito algo asi lo que mas me gusta ya amigos es que ya son tipo c de todos los controles bueno ahorita lo agarramos bien por aca tenemos lo que es la base lo sacamos la base que pues es de plastico esta medio rara esta va abajo en los videos que he visto creo que este pedo aqui como que se mueve algo se mueve aqui asi y aqui esta el tornillo que es el que va aqui que se pone a la consola esto por aca y vamos a sacar la consola amigos que es lo importante bueno aparte del control que la verdad el control esta min chingon asi que bueno le ponemos pausa y volvemos amigos en lo unico que sony perdió fue en el empaquetado aqui como estos cartones de huevo pues no se ve muy bien yo he visto el unboxing del series x y la verdad esta muy bien empaquetado amigos pero bueno vamos a sacarlo de aqui amigos es es bellisimo la verdad no lo habia visto de cerca yo ni en una tienda la tienen en stock mi demostracion la verdad no no esta muy grande si esta chida esta bien perrona vamos a pararla toda en su base acomodarla y ahorita volvemos raza esta completamente bien perra la verdad si esta bien chingona vamos a ponerla alla en la tele a ver que rollo y ahorita volvemos lo que he visto que a todo el mundo le pasa amigos me caga pasar a mi el pinche cable para cargar el el control no lo encontraba y estaba ahí en esa en esa madre pero bueno ahora si vamos a ponerla la tele